... Este Alan García es totalmente diferente al Alan García antiimperio, el no pago de la deuda externa, de su primer gobierno. Mira, las imprudencias de un gobernante no necesariamente tienen que ver con su ideología. El fracaso de Alan García en su primer gobierno lo admite el propio Alan García con esas medidas que eran casi desplantes, que tuvieron efectos contraproducentes. Pero yo no quisiera referirme a eso, al éxito que un gobernante aislado tenga o no tenga. Quiero referirme a ese postulado de Ayala Torres, que fue en su momento visto como una grave transgresión moral y una forma de identificarse con el imperialismo. Hoy en día lo practica hasta Cuba. Todos los países, Venezuela tiene relaciones con los Estados Unidos y es el principal suministrador de petróleo en América Latina. Y el principal valor de exportación venezolana es el petróleo y el principal mercado lo sigue siendo los Estados Unidos. De manera que hay una demostración de que en el caso venezolano, una opinión bastante burda, pero entra dentro de esta definición de Ayala Torres, que se puede competir, se puede luchar y al mismo tiempo tratar y negociar en pie de igualdad. Esa fue la tesis planteada por Ayala y ahora en todas partes se está aplicando como algo normal y natural sin reconocerle el derecho de autor a Ayala. Ok, también dentro de lo que ya sería el análisis de Alan García Pérez, él en su libro El Futuro Diferente, pues nos dice que él le agregaría una modalidad también diferente a la que planteaba Ayala Torres en el antiimperialismo y el APRA sobre la relación con el imperio. De acuerdo a su experiencia gubernativa, dice que la modalidad de los circuitos financieros es la que por allí él vio emerger en el mundo en crisis. La dominación esencial era ya la deuda externa y al interior de cada uno de los países desarrollados sus economías improductivas reconocían como la principal fuente de riqueza el manejo del dinero, su rotación y el aprovechamiento del interés. De allí su posición incluso extrema con respecto a la banca, llegando al extremo de estatizarla en algún momento de su gobierno. También otro dato importante que por ahí lo podríamos emparentar un poco con los planteamientos revolucionarios vigentes actualmente en América Latina. Una revolución no puede ser un hecho nacional sino que tal cual lo anunció Ayala Torre, el antiimperialismo tiene que ser una obra continental. Escribe Alan García Pérez en El Futuro Diferente. También dice lo siguiente, El Futuro Diferente, al mencionar los circuitos financieros como la última modalidad de dominación externa y organización interna, quedó claro que la relación entre los ricos y los pobres de la tierra ya no tenían el sentido de la creación de valor material por la compra de materias primas o la instalación de industrias. Y por ahí emerge el no pago de la deuda o pago de solamente el 10%. Luego también limitar el pago al propio Fondo Monetario Internacional significaba dejar de lado todas sus recetas económicas y eso fue un verdadero hito. Fue el primero en quitar, transgredir esas recetas que eran casi automáticas por parte de todos los gobiernos hasta ese entonces en América Latina. ¿Lo hizo quién? Alan García Pérez I. Más adelante apareció el plan Baker y pare usted de contar de los intentos norteamericanos o imperialistas para lograr de alguna forma que Alan García se calmara y evitara la transgresión que estaba sosteniendo con el imperio de aquel entonces. Finalmente, otro dato importante que se lo traemos a colación al doctor Américo Martín, sería que las cartas de intención del Fondo Monetario, pues simplemente siempre han sido repetitivas. Es decir, pagar la deuda, devaluar la moneda, aumentar sus intereses internos, bajar el consumo, impulsar la inflación, devaluar otra vez la moneda y así sucesivamente. ¿Este cuento de nunca acabar se terminó con el planteamiento de Venezuela o usted cree que eso habría que traerlo a vigencia? ¿Cómo actualizar todo aquello? Bueno, son demasiadas cosas que me has dicho. Por ejemplo, en la parte de la vocación internacional para enfrentar al imperio desde América Latina y de posiciones democráticas, bueno, Ayala Torre funda en 1924 el APRA como un movimiento interamericano, no como un movimiento peruano. En el 1926 surge el partido APRA peruano, pero la primera idea que tenía Ayala Torre es que todos los americanos deberíamos unirnos para competir, enfrentar el imperialismo, pero al mismo tiempo negociar con él. Era la tesis de él en esa temprana fecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Alan García? Lo que pasa con Alan García es que él entra en una época distinta, entra en la época de la globalización, entra en la época de la internacionalización del mercado, donde ya es muy difícil construir un país, una economía totalmente sobre la base del proteccionismo, como se intentó en los años 60, es decir, limitando y controlando el acceso de capitales cuando ahora son necesarios, por su además, porque traen tecnología. Este es un problema actual de mucha envergadura. Y este problema está en el centro de la ejecución de toda la socialdemocracia europea. Yo te lo formularía así. Ya la socialdemocracia no puede convertirse en un factor contrario al progreso. El progreso está asociado a la internacionalización, lo que se llama la globalización, que es la manera de entrar en contacto con las fuentes principales de tecnología y de inversiones. Pero al mismo tiempo, la globalización tiene ese aspecto positivo, pero tiene como aspecto negativo que las naciones menos preparadas las convierten en furgón de cola de una economía internacional. Bueno, la cuestión está demostrada, está demostrado que el problema no es entrar, el problema es cómo entrar. Y aquí vuelve la vieja tesis de la torre, cómo negociar, negociar de manera que tú no tienes por qué estar sacrificando tus posiciones. Cómo lo acaba de demostrar Chile. Chile firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde no tiene nada que quejarse de Chile, todas sus exportaciones han aumentado, el empleo ha aumentado, y bueno, y el comercio se ha diversificado, y Chile ha firmado 50 tratados de libre comercio con países en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Entonces, ha entendido bien Chile, el partido de gobierno socialista actual de Chile, el manejo de la dimensión internacional de la negociación y el desarrollo de sus propias fuerzas productivas internas. Cuando Alan García llega al poder en su primer tiempo, bueno, no tiene claro el problema internacional. Y entonces él apela a los viejos mecanismos del proteccionismo que rigieron en América Latina durante una década, es decir, más de una década, en 1960, 1980, dos décadas. Y esas dos décadas, que al principio sirvieron, eso fue ese proteccionismo para que hubiera un resurgimiento industrial, finalmente se estancaron, porque no podía vivir ese proceso industrial con el mercado interno nada más, tenía que salir al extranjero, y para salir al extranjero tenía que romper las barreras arancelarias y buscar otro tipo de integración con el mercado mundial. ¿Qué es lo que está planteado en este momento? Eso no lo entendió Alan García, y Alan García asumió una actitud que fuera de la realidad, con el no pago de la deuda, es una cosa que lo perjudicaba enormemente, no sólo con los acreedores, lo perjudicaba con cualquier otra fuente de posible inversión de capital, porque se encontraban con que había un gobierno que, bueno, sencillamente no iba a cumplir unos acuerdos internacionales, unos contratos de deuda. De manera que eso lo entendió después Alan García, y por eso en su segunda vuelta viene con un mejor criterio, va a firmar el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos, guiándose por la experiencia de Chile. Ajá, ya lo firmó ya. Bueno, doctor Martín, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Ya estamos ya terminando el programa de hoy, y sería oportuno más adelante, bueno, volver a retomar su presencia aquí para alargar un poco más esta conversación, que nos permite profundizar un poco más en lo que significó, o lo que significa la vigencia histórica del APRA como tal en América Latina, a propósito de este contrapunteo político que actualmente entre Perú y Venezuela, pues existe. Y gracias a Dios, en una relación diplomática abierta y clara, al menos hasta el momento. Es su despedida, por favor. Bueno, hasta luego, estoy a la orden de ustedes. Ok, le agradecemos por su participación. Saludo a todos los que están escuchando esto, porque esta es una de esas oportunidades donde podemos hablar algo más que lo anecdótico, algo más que lo escandaloso, que tiene su importancia, pero no más que el conocer las raíces de por qué las conductas políticas. Así es. Bueno, las raíces son interesantes de conocerlas. Por ejemplo, saber de que Alan García, en su gobierno inicial, también utilizó tasa de cambio, hizo drásticas medidas relacionadas con los intereses de la banca. Y pare usted de contar cualquier semejanza con lo que actualmente acontece en Venezuela, pues revise un poco la historia de Alan García I, para que usted se dé cuenta de que fue parte del planteamiento antiimperio del momento. Y no le fue bien a Alan García. Venezuela cuenta con energía petrolera, recursos, y también con algunas situaciones bastante apristas. Seguir negociando con el imperio a través de la energía. Y no le fue bien, no le fue bien. Gracias. Gracias.